... ...durante los próximos minutos te lo vas a pasar en grande con nosotros... ...porque vamos a visitar la isla de Chipre... ...donde encontraremos el castillo de Blancanieves... ...el atleta jiennense Manuel Pancorbo nos muestra su destino favorito... ...y en el plató tendremos en directo al dúo Almas Gemelas... ...y como siempre, ¿cómo no? Raúl y José Mancebo son dos hermanos sevillanos... ...que desde muy chiquitos llevan la música en la sangre... ...hoy están con nosotros para presentarnos su disco... ...Almas Gemelas, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Almas Gemelas de verdad o es solo por lo de la sangre? Tú sabes, Almas Gemelas más bien por el nombre y eso... ...y porque somos hermanos también, y somos parecidos. Hay que decir que hoy venís bien acompañados, ¿eh? Sí, ya ves tú, Víctor Fernández y Javi... ...que nos han acompañado hoy en un temito, una versión que vamos a hacer... ...si tú nos dejas, pedazos de músicos, ¿eh? ...del temita que vaya a escuchar hoy en el mismo día por todos lados. Yo no se los dejo, yo rogar, ¿eh? ...porque yo soy muy de rogar, yo sí. Oye, explícame, ¿qué es eso de un dúo sevillano-canario? Pues porque estamos, llevamos mucho tiempo en Canarias... ...viviendo en Tenerife exactamente... ...y pues tenemos esa mezcla, ¿no? ...yo, casi la mitad de nuestra vida allí... ...y aquí, ¿no? ...allí nacimos musicalmente, como alma gemela, en el 2004... ...y hasta ahora nos hemos tenido la oportunidad de empezar a sonar aquí, ¿no? Bueno, eso es así. Dime, dime. Digo que ya es hora ya de esta por aquí, ¿ya? Efectivamente, porque este es vuestro primer disco aquí... ...pero es el cuarto en Canarias. Ok. A mí, explícame esto, ¿cómo se come? Pues eso, como en el 2004 sacamos el disco Mentira... ...que fue el que nos lanzó, ¿no? Allí empezamos a ser conocido... ...un añito después, un añito y medio sacamos Todo ha cambiado... ...el segundo disco, después Momentos y Momentos... ...y ahora este que se llama El Sueño Continúa... ...el que vamos a sacar en Canarias, aquí ya en todos lados... ...que se pueda escuchar. Aquí se va a llamar El Sueño Empieza, de momento... ...allí continúa, ¿no? El Sueño Empieza. ¿Y por qué? ¿Por qué si habéis tenido tanto éxito en Canarias... ...aquí habéis tardado en aterrizar un poco... ...¿es más fácil triunfar allí o por qué? Eso es lo que no sabemos, ¿no? Como que estamos en España, la verdad que estamos en todos lados... ...sabes, todo lo mismo, pero... ...nos ha extrañado mucho, bueno, también... ...es que es muy difícil, hay mucha gente que quiere intentarlo también... ...que quiere mucha competencia y eso... ...y hasta ahora no hemos tenido, hasta seis años después... ...nos hemos tenido la oportunidad de... ...de empezar a sonar aquí como estamos sonando ahora... ...no se sabe el por qué, pero ha sido así. Y de ver los kilómetros que nos separan, ¿no? ...de las Islas Canarias. Eso es, eso es lo que estábamos diciendo antes... ...y una hora menos y tres discos más, ¿no? Una hora menos y tres discos más. Bueno, y contame para que la gente sepa un poquito antes de escucharos... ...cuál es la música preferida de Almas Gemelas... ...¿qué es el estilo de música que vosotros cantáis? Pues cantamos de... ...de quitarnos la camisa y rockero y romper la guitarra. ¿Sí? No, hombre, es broma. Ah, no, yo me iba a apuntar la primera, ¿eh? Sobre todo para romper, eso es muy bueno. Nos encanta cantar historias reales... ...paraditas, ¿no? ...de la típica canción que se te ponen los vellos de punta, ¿no? Nos encanta, ¿no? Me gusta mucho eso, además en el disco este que... ...si yo quiero, ya está ya mismo en el mercado. Hay de todo un poquito, ¿no? Hay esta canción como que es lluvia fría... ...así que en plan latina y varias canciones así latinas... ...mezclar la salsa con algún rap que otro también... ...también el poco que nos falte... ...y por supuesto las baladas, como dice mi hermano... ...que es lo que más nos gusta cantar. O sea, una variedad, ¿no? Está variedadito. Ahora, yo voy a hacer una pregunta, pero a mí me decís la verdad... ...hay muchos grupos que se enfadan un poco de vez... ...¿cuándo tú sabes, Rosas, el cariño, pero también las peleas... ...y siendo hermanos, ¿no os peleáis? Hombre, discutimos a veces porque todo el mundo discute... ...y imagínate nosotros que estamos todos los días constantemente ensayando... ...discutimos. ¿Y quién es más cabezón, José? Él, ¿a que sí? Hombre, yo soy cabezón de genética, ¿no? También. ¿Pero tú eres el que gana también la discusión, o no? A veces, a veces, a veces, tú sabes. Mala cosa suavita, ¿no? Bueno, lo vuestro, lo que sí está claro es que mezcla... ...pero tiene un claro sabor latino, ¿no? Sí, es lo que queremos vender aquí, ¿no? Lo que hemos aprendido allí en Canarias... ...y fusionando un poquito los ritmos latinos... ...que se lleva allí mucho, que gusta mucho la sarsita... ...el merengue, bachate y toda esa historia... ...con un poquito lo nuestro, ¿no? ...que es obvio que somos de aquí de Andalucía... ...y lo llevamos las voces, ¿no? ...eso es un flamenco ahí. Y eso se ve en este disco, ¿no? Que encontramos, básicamente. Sí, sí, sí. Eso, pues, ahí las baladitas que hemos dicho mi hermano... ...pero siempre, en vez de tan una baladita más pop... ...tiene los arreglos así muy latinos, ¿no? Pero también mezclándolo un poquito con algún cajón flamenco... ...algunas palmitas, sí, es como una fusión entre la salsa... Con acordeones colombianos, ¿no? Ah, sí. Hay de todo, hay un rap, como hemos dicho antes... ...algún rap que otro por ahí también... ...y sabes, un poquito variado, ¿no? Y ahora que habéis llegado a la península, ¿cuál es la idea? Seguir aquí, ¿no? La cantaría es seguir en Andalucía... ...y que se nos escuche aquí también, ¿no? Claro, nuestra ilusión era de siempre... ...desde que en el 2002 nos unimos como grupo... ...hasta el 2004 no tuvimos la oportunidad de sacar el disco... ...pero desde siempre hemos tenido la... ...¿no? ...como de cruzar el charco, ¿no? Por así decirlo, de llegar hasta aquí... ...y por ahora hemos dado un paso importante... ...que ya estamos empezando a sonar aquí en Andalucía... ...y a ver si Dios quiere... ...y todo lo sabiendo, ¿no? Hombre, a su Sevilla natal, ya está bien, ¿no? Parece que siendo sevillano es que no sonemos aquí, ¿no? Hombre, yo creo... ...yo no voy a dejar que os vayáis sin que me cantéis una cancioncita... ...para que la gente sepa quiénes son y que han llegado, ¿eh? Cuidadito. ¿Baladita así para ti o no? ¿Baladita para mí? No será verdad. No será verdad, ya tenéis fan para toda la vida... ...aquí en Canarias, que lo sepáis, hombre. Pues mira, vamos a hacer hoy una versión... ...en el disco es la que está sonando y eso, como veis, es más latina... ...más plan salcita y eso... ...pero hoy vamos a hacer una versión que hemos ensayado así sobre la marcha... ...un poquito así con Javi y Víctor Fernández... ...una versión acústica, si a ver si os gusta, ¿no? Perfecto, bueno, pues yo voy a dar las gracias por estar aquí... ...y os lo digo de verdad, no me hagáis a Canarias a buscaros, ¿eh? Os quiero ver por aquí... En Canarias estamos bien, con el solito... Hombre, yo voy a ver un poquito, pero aquí tenéis que volver, ¿eh? Aquí tenemos, encantado, a la gente te escucha. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a ustedes por invitarme. Vienes, me enamoras y te vas, me ha roto el corazón por dentro... ...y ya no puedo perdonarte... ...eres mi estrellita que se apagó... ...yo ya no sé cómo olvidar... ...pero tengo que abandonarte... ...tómate un minuto de tu tiempo... ...y ponte a pensar... ...que un amor así no tiene un final feliz... ...ya no te engañes tú mismo... ...que la vida marcha con prisa... ...tus mentiras ya no dan más vuelta atrás... ...por favor, deja de llorar... ...eres lluvia fría como el viento... ...ya no me importan tus lamentos... ...por favor, deja de llorar... ...ya no me importan tus lamentos... ...luego me enteré de la realidad... ...te gusta jugar con dos en el amor... ...ahora vienes y me dices que todo pasó... ...que él solo fue un romance que ya terminó... ...ahora me pides perdón... ...pero lo nuestro ha terminado... ...mujer, no llores más... ...ya todo acabó... ...ni siquiera en una diosa amistad... ...eso era mucho para ti... ...quizás tuviera otro final esta canción... ...eres lluvia fría como el viento... ...ya no me importan tus lamentos... ...por favor, deja de llorar... ...eres lluvia fría como el viento... ...ya no me importan tus lamentos... ...por favor, deja de llorar... ...deja de llorar...